¡A la 8! ¡A la 2! ¡A la 8! ¡2! ¡3! ¡Bienvenido! ¡Pagamundo! ¡Y pagamundozas! ¡Es tu chico Crisping en la casa, que es lo Kentucky French Chicken! Ya ustedes saben que lo que es, el negro que te lo hace a lo oscuro, el duro de los duro, el fuerte de los fuertes, el que se acostó con tu tía, a.k.a. your uncle Diablos. Eso sí. Eso está correcto. Claro que sí. Eso es, ¿cómo se dice facts en español? Un hecho. Eso es un hecho. Eso es un hecho. Es un hecho. Es un hecho. Es un hecho. En el que sí va a ser un hecho es esta reacción a Camila Cabello. El cabello de Camila. Consequences. La consecuencia de ustedes es que si ustedes no se suscriben, no vamos a ver más videos, coñazo. Exacto, porque si tú no te suscribes no puedes ver videos. No ver videos. Suscríbete. 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 Para que no hagas consecuencias. Suscríbete. Para que no hagas consecuencias. Exactamente. Pero aquí viene la reacción Camila Cabello. Consecuencias. Ya. With five nominations tonight, including one for New Artist of the Year. Uh-huh. Here is Camila Cabello. El cabello de Camila. That piano started real nice. Yeah that piano started real nice. Flunguees. 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 Never really heard of Camila Cabello, to be honest. I've heard her name, but I haven't heard of her name, but I haven't heard of her name. Yeah, I haven't heard a song for her, but I've heard of her name, though. Yeah, yeah, definitely. Her attire is so, like, calling, because, like, I guess the contrast of being, like, all black, but then you have the pink inside, right? Yeah, the guante. Yeah, nice. Mhm. Ooh. I like it. I'm liking it. But I like, that, her voice is amazing, but also, like, the words, like, the words, like, y que es la luz de la luz wow como se llama los silhouettes de los violins y eso es Yeah, eso es. ¿Cómo tienen que hacer eso? ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo hacer esto? ¿Tú ve lo que hay que decir? No tiene que tener aquí, una de esta una de las de las de las de los cables, o se puede que haya que ir de los opciones. O si lo quienes hay que ver, ¿no hay que ver si con este? ¿No pueden ver? ¿Sabes lo que hay que ver? Sí, ahora sí lo que hay que ver. Pero de nuevo, como dije, podría estar en el otro lado. No, pero están en este lado. Oh, tal vez tienen gente en el otro lado. Están dando una luz grandísima que tiene que estar sudando más que el tío, probablemente. ¡Vamos! Young, wild, and free. That's life. That's life right there. Yeah. Liz Khalifa and fucking Snoop Dogg said it first though. So, let's keep it moving. Let's keep it moving. Mmm. ¡Ahí! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Mmm. 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 She's fucking talented, bro. She got it. She killin' that. She got it. She is killin' in that one. Mmm. 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 I'll bend that back so she can do it right. Because obviously it didn't do it right. Consequences. Mmm. 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 You better hold it. You better hold it. You better hold it. Damn. You know how we do in Greek life? Hold it? Yeah. Hold it. She got it. Hey. Mmm. That shit is fire. Isn't she going out with Shawn Mendes or some shit? I have no clue. Camila. Camila fucking Cabello. El cabello de Camila estaba fuerte. Wow. That's very talented. That is really good. Wow. If you want us to react to more Camila Cabello, all you have to do is go to the description, go to our Instagrams, send us one link of a video you want us to react to. I go by the name of Anacos Party. And this is El Escudo. That was good. That was fire. That was good. Jesus Christ, you got talent. We'll be right back. We'll be right back. I go by the name of Anacos Party. That was nice. And how about the name of Anacos Party. Gracias.